Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una, voy por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy hoy nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel Me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo Sabes que yo sudo chamba, que iba tarde y yo chambeo Chaland, reconoce chaland, sin chamba, nací con chamba, me moro Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una, voy por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy hoy nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel Me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo Sabes que yo sudo chamba, que iba tarde y yo chambeo Chaland, reconoce chaland, sin chamba, nací con chamba, me moro Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una, voy por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy hoy nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel Me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo Sabes que yo sudo chamba, que iba tarde y yo chambeo Chaland, reconoce chaland, sin chamba, nací con chamba, me moro Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una, voy por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy hoy nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel, me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo Sabes que yo sudo chamba, que iba tarde y yo chambeo Chaland, reconoce chaland, sin chamba, nací con chamba, me moro Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una, voy por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy hoy nuevo Dirme un contrato, dame un pedazo de papel, me aponte en una chamba que no paga ni un sueldo Sabes que yo sudo chamba, que iba tarde y yo chambeo Chaland, reconoce chaland, sin chamba, nací con chamba, me moro